Considero que nunca sobra una universidad nacional en la medida que abre posibilidades de estudio en un tiempo que se destaca por ser el tiempo del mundo del conocimiento. Entonces, en la medida que hacemos menos espacios o restringimos la apertura de espacios donde se construye y se difunde conocimiento, donde se forman jóvenes, no solo en el conocimiento en términos de informar, sino de formar, de relacionarse socialmente, de comprometerse con proyectos institucionales como hoy hay los de extensión universitaria, los de investigación, los de voluntariado, los que tienen que ver con las tutorías de los chicos que cursan los primeros años. Todo lo que es posgrado, todo lo que es internacionalización. Es un mundo maravilloso que no lo podemos negar a todos y todas. Gracias.